de la ciudad de Ocaña. Avanzamos con más noticias. Las autoridades en el municipio de Ocaña han reportado que a la fecha se han dado a conocer 72 comparendos por incumplir el decreto de aislamiento y 35 multas de tránsito a motocicletas. El comandante encargado de la estación de policía de Ocaña, el capitán Juan Agudelo, entregó un balance de los primeros días del toque de queda en el municipio durante los cuales se prohibió la circulación de personas y de vehículos no autorizados. 72 personas fueron sancionadas y 35 motocicletas inmovilizadas. Se han interpuesto 72 comparendos por el decreto 457 de la presidencia de la República. Gracias a muchas personas que no están acatando todas estas normas de aislamiento que el mismo presidente de la República interpuso aquí en el país. Por tránsito y transporte hasta el momento van 35 motocicletas inmovilizadas. Desgraciadamente, como les decía, han habido persecuciones de tránsito porque la gente no quiere acatar el par de la policía, el registro y control. En las calles de Ocaña, que normalmente son concurridas, han estado vacías, pero los delincuentes han aprovechado la soledad para hacer de las suyas. Hay parrilleros, hombre, que desgraciadamente no están saliendo a la calle a lo que es tema de pronto de conseguir sus víveres. Están saliendo a la calle a otros de pronto hasta delinquir. Hemos tenido ya de pronto denuncias de gente que han visto a sus personas sospechosas en moto en horas de la noche, de pronto buscando qué persona pueden untar. Y la Policía Nacional, junto con tránsito y transporte, estamos verificando que estas personas salgan es a conseguir sus víveres y no de pronto a estar delinquiendo o buscando a una persona que de pronto pueda ser hurtada en la noche. Las autoridades hacen el llamado a la comunidad a permanecer en sus viviendas durante el tiempo que dure la medida, salir solo de ser necesario, cumplir con la medida del pico y cédula y regresar a casa en el menor tiempo posible. ¡Suscríbete al canal!